Tarde de verano Diez minutos empadados Fútbol en la tele Yo nervioso y tú fumando Y en la calle las parejas Me lavamos No nos gusta pelear Y estamos siempre Como el perro con el gato Viva la felicidad Yo me marcho con papá No lo puedo soportar Dame un beso Dame un beso Perdóname cariño mío Por favor Somos dos niños Discutiendo sin razón Discutiendo sin razón Dame un beso Dame un beso Después de hacerla Guerraremos el amor Es increíble que bien saben Las caricias Trata de conciliación ¿Quiere ese espagueti? Yo prefiero la ensalada Somos de comedia americana Amas el deporte Cada vez estoy más vago Dice cine siempre que Yo digo saw ya No nos gusta pelear y siempre estamos tirándonos los platos Viva la felicidad, amenazas con marchar a Brasil o Paraguay Dame un beso, dame un beso, perdóname cariño mío por favor Somos los niños discutiendo sin razón, discutiendo sin razón Dame un beso, dame un beso, después de hacerla aguerraremos el amor Es increíble que bien saben las caricias tras la reconciliación Dame un beso, dame un beso, perdóname cariño mío por favor Somos los niños discutiendo sin razón, olvidemoslo y en paz Dame un beso, dame un beso, después de hacerla aguerraremos el amor Es increíble que bien saben las caricias tras la reconciliación Dame un beso, dame un beso, perdóname cariño mío por favor Somos los niños discutiendo sin razón, olvidemoslo y en paz Dame un beso, 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 Gracias.